Bueno vecino, pues ya no queda nada para la próxima apertura de Abatel San Juan. Aquí, la avenida 28 de febrero, enfrente de la comisaría de la policía, también tenéis vuestra oficina de Abatel. Todavía está esto embarrascado porque está la obra y eso, pero cuando esté ya todo acabado, vais a tener una oficina estupenda, vais a poder tener las mejores ofertas en telefonía local que podéis encontrar. Y ofertas muy buenas para los sanjuaneros. Así que ya sabéis, ya pronto abre en San Juan de Anafarache Abatel, ¿vale? Venga, ya os avisaré cuando sea el día. Venga, hasta luego.